Boletín número 48 Esta es una de las causas por las cuales se taponó el caño San Antonio que desbordó parte a los barrios Las Villas una semana Estamos rompiendo nuevamente una construcción que había que cayó sobre el caño y que no permitió que fluyera la una bien Esta es la carrera que tenemos y queremos trabajar en la misericordia para lograr que la fluente del río Guamal cuando caiga, cae, responde no inunde ninguna de las viviendas Muchas gracias